Música Música Siempre hay dos maneras De regar a mis pasivos Siempre hay dos caminos Y hasta tu destino Y a mi hijo Y hasta tu destino Y a mi hijo Y hasta tu destino 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 Mi propia experiencia Y la felicidad de odio Y no me me repasarán Para tus valores siempre es falta Y no me me repasarán Para tus valores siempre es falta Y no me me repasarán Si tu no eres quien para decirme Ya no puedo debo vivir mi vida Solo ser yo de mi destino Solo ser yo de mi futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!